Desmienten a la Guzmán. Ana Silvia Garza defendió a su hermano Jaime Garza, fallecido en 2021. Desmintió las recientes declaraciones de Alejandra Guzmán sobre el trágico accidente que le quitó la vida a su hermana Viridiana Alastriz, quien en ese entonces era novia de Jaime. Hace unos días, en una entrevista con Mentaneando, la Guzmán revivió una triste historia de su familia, la pérdida irreparable de su hermana Viridiana en un accidente automovilístico ocurrido en 1982. La reina de corazones reveló que su hermana no iba sola en el coche, como durante muchos años se supo. Según dijo, iba acompañada de su novio, el actor Jaime Garza. Alejandra contó que su hermano, Luis Enrique, supo que Jaime abandonó a Viridiana en el coche tras el accidente. Tremenda declaración. Ante estas declaraciones, Ana Silvia rompió el silencio en el programa Mentaneando y negó, tajante, que su hermano Jaime hubiera estado en el momento del accidente y que hubiera abandonado a su novia. Ana señaló que todo se trata de un malentendido. Explicó que Jaime sí estuvo con Viridiana en su departamento antes del accidente. Sin embargo, contó que la hija de Silvia Pinal se incomodó y se fue de repente. Horas después, le avisaron a su hermano lo que había ocurrido. La actriz reveló que el fallecimiento de Viridiana afectó mucho a Jaime. Y cómo no. Después de hacer esta aclaración, Ana Silvia expresó que le tiene gran respeto a la familia de Guzmán. Ahora sí, cada quien tiene su verdad. ¿Conocías esta impactante historia de las familias Pinal y Garza?